Le dejo la presentación del cierre musical a usted con la bienvenida para Diego Drexler. Muy bien, ahí lo presentaba Humberto. Tenemos a Diego Drexler en estudio. De nuevo es el nombre de su primer disco solista y lo tenemos para que empiece a compartir con ustedes parte de lo que van a poder apreciar y disfrutar, pero a mayor cuenta, digamos, en Polié Iguaná. Porque el viernes 6 de mayo, o sea, no el viernes de esta semana, sino el de la semana siguiente, justamente en el sótano de Polié Iguaná, en esa esquina, en un boliche que es precioso aparte, se va a estar presentando Diego con entradas que en puerta se pueden conseguir por 200 pesos y que se pueden reservar al 24-09-8016. ¿Qué dice Diego? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte. Yo recomiendo el té de jengibre. Jengibre. Una televidente le metió el té de jengibre también. A mí me hace bien el jengibre, como que anestesia un poco. Bien, bien. El jengibre se raya. Sí, sí, sí. Ahí está, y te cito con eso. O en pedacito nomás. Sí, sí, sí. A veces mastico jengibre también. Ah, bien. Mirá vos, como técnica, o sea, como recurso para el mismo objetivo. Sí, se te va la fonía. Muy bien. Bueno, así que las recetas también llegan de parte de los artistas que necesitan hoy. Y algunos se dan inyecciones de corticoides. Opa. Bueno, eso ya se llama. Se lo fue más grado. Claro. Diego, de nuevo es el nombre del disco solista. Primer disco solista en tu carrera, todo un hito. Sí, sí, sí. Salió a fines del 2014, editado por Ayu y Discos, en formato físico y digital. Y bueno, estamos dándolo a conocer. Un disco que me dio la oportunidad de tocar mucho de vuelta en este formato solista, yo tocando la guitarra y cantando. Yo tuve una banda que se llamó Cursi, con la que estuvimos por 15 años, que tocaba el bajo y hacía coros. Acá me animo a tocar la guitarra y cantar. Y bueno, un disco que además me abrió las puertas para tocar mucho en el exterior. Estuve tocando mucho en Argentina y varias veces, varias giras. Fui a Paraguay, a Colombia, a Costa Rica. Así que bueno, muy contento. Ahora volvemos acá a Montevideo, en formato de banda. Vamos a estar tocando con un cuarteto de base. Nicolás Constantín en batería, Federico Buono en bajo y Sebastián Gavilanes, el Gavilanes en guitarra eléctrica. Pero vamos a tener bastantes amigos invitados también. Totay Núñez, Federico Graña, Ariel Migliorelli, que viene de Rosario. Así que bueno, es una linda oportunidad para pasarla bien. Bueno, muy bien, ahí estuvo entonces el contexto que le puso al espectáculo Diego, a quien escuchamos ahora. Mientras nosotros, con la música, nos despedimos hasta mañana con la garganta de Humberto en Franca Recuperación. Seguramente estará otra vez a las 8 arriba, gente. Chau, hasta mañana, hasta mañana. Nos vamos con pulsión. Nació una emoción Y ya está por llegar Como una pulsión Cuando menos la esperas Nació una emoción Y ya está por llegar Como una pulsión Cuando menos la esperas Y cambia la estación Cambia la ciudad Viene una pulsión Cuando menos la esperas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Como un pescador Flotando en alta mar Sentado en alta mar Sentado con su caña Guardando la señal Controlo mi ansiedad Miro al más allá Centro mi atención En el detalle Miro al más allá Y cambia la estación Y cambia la estación Viene una pulsión Cuando menos la esperas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Miro al más allá Miro al más allá Gracias.